En el silencio de mi cuarto te busqué Si no estabas allí, si no pude comprender En el silencio de tu piel, que tu voz entrecordada Me pedí la frase, mira mi vieja de tus labios Me hacía volar, sentado sobre mi cama Y vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño se repite una vez más Voy quitando ese beso, fue tu compadre y el que robé La ternura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer con tu amor Para que valte mucho más allá del sol Vengo a estar la noche eterna Donde te voy a enseñar Las mil formas que no tengo para amar Mujer En el silencio de mi cuarto te busqué Si no estabas allí, si no pude comprender En el silencio de tu piel, que tu voz entrecordada Me pedí a placer Y la divieta de tus labios me hacía volar Sentado sobre mi cama y vuelvo yo a pensar en ti Este sueño se repite una vez más Voy quitando ese beso, de tu boca de miel que robé La ternura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer con tu amor Para que valte mucho más allá del sol Vengo a estar la noche eterna Donde te voy a enseñar Las mil formas que no tengo para amar Mujer Consentimiento para toda la gente de la zona sur ¡Quilmes! ¡Quilhake! ¡WRita! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Muchas! Gracias.